Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonesando muy lento y muy fuerte Cuida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto La noche me sabe A puro dolor ¿Qué será de hacerte que voy? Yo estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Agonesando muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches me saben A puro dolor No, 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 no De los corridones De los corridones, compa Kevin De las composiciones, compa Jesús Un rol en la bolsita De la cuchita La que acabo de comprar Ahí en la esquina Que me pone loco Lo dice la gente Yo siento que nadie es loco Solo por ser diferente Soy marihuana Y nunca lo he negado Unas heladas Ya saqué en el otro Blanc Sirve que no se apagó el cerro O a mis amigos No, 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 no Mi colaboro No, 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 no